Es Jesucristo, es la fuente Donde se llama Toda mi alma Elaborado mis pecados Lo han sepultado Como la muerte Bendiciones a mi hermano Sebastián Castro Allá en los Estados Unidos Gracias, gracias por apoyarme Señor, es mi hijo Haga sufrir Espera mía Púntame a tu siervo en Lorenzo Un siervo en este marido Dile gloria a Dios Dile aleluya Es Jesucristo, es la fuente Dile aleluya Dile aleluya Dile aleluya Dile aleluya Dile aleluya Toda mi alma Toma mis vidas, toma el control de mi raza He elaborado mis pecados Y yo voy a ser rico con tu vida Y yo voy a ser justo Con el corazón de mi raza Con el corazón de mi raza Con el corazón de mi raza Ya tengo vida comprada Por eso digo Glorificarle Porque Y el camino Y yo voy a ser rico con tu vida Para salvar yo Una vez más Y yo voy a ser rico con tu vida Y yo voy a ser rico con tu vida Al corazón de mi raza Y yo voy a ser rico con tu vida Y yo voy a ser rico con tu lado Y yo voy a ser rico con tu vida Gracias hermano Es Jesucristo es la fuente ¿Dónde es el alma? ¿Dónde es el alma? ¿Dónde es mi alma? Enamorado mis pecados Lo ha sepultado Como la gente Ya tengo vida comprada Por este odio Por invitarle ¿Por qué? Por invitarle 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 Gracias.